La pandemia de salud mundial derivada del COVID-19 ha afectado económicamente a las comunidades indígenas de Oaxaca. Los principales afectados son nuestros campesinos, artesanos y diferentes representantes culturales, quienes dependen de los ingresos derivados de la venta de productos orgánicos, artesanales y prestaciones de servicios turísticos dentro de sus comunidades. Se estima que en promedio sus ingresos económicos han disminuido hasta en un 80% durante la pandemia. Es momento de ayudar. Nuestro programa social en comunidad viene como objetivo contribuir a la reactivación económica de dos de las principales fuentes de ingresos en nuestros pueblos indígenas de Oaxaca, las artesanías y el campo. Puedes donar y apoyar a la reactivación económica de Oaxaca. Apóyanos para comprar productos orgánicos a los agricultores del estado y donarlos a los artesanos, productores de mezcal, guías locales y representantes culturales en general. Tus donaciones pueden ser en dinero o en especie. Dona en www.intercambiosculturales.org An extraordinario experience.